En este tiempo descubrimos que los datos no deberían tener límites, así como nuestras pasiones. Es por eso que ahora los clientes pospago Movistar tenemos ilimidatos. Datos ilimitados de verdad. Esta es nuestra forma de sumar para que vivas sin límites tus pasiones. Por aprender, por jugar en línea, por cuidarte, por la música, por tu negocio o hasta por las series. Sin límites de red. Para que hagas videollamadas con tus amigos sin importar que estés conectado a 3G, 4G o 4.5G LTE. Sin límites de velocidad. Para que descarguen los videos y las canciones que más te gustan tan rápido como puedas. Sin límites de apps. Para que te ejercites, aprendas y sigas compartiendo contenido desde cualquier aplicación. Y sin límite de horario. Para que sigas divirtiéndote con tus videojuegos favoritos de día o de noche. Si eres cliente Movistar, ya actualizamos tu plan con ilimidatos. Compruébalo en el WhatsApp oficial de Movistar siguiendo unos simples pasos. O también puedes hacerlo a través de la app Mi Movistar. Recuerda que tu plan de ilimidatos también incluye minutos ilimitados. Para que hables sin límites. Es nuestro tiempo de sumar. Por eso, siempre te damos más.